El desafío de los helados empieza con el gusto de Campari. ¿Helodo de Campari? Yo creo que tiene alcohol esto, eh. Me parece que salgo de acá borracha, me parece que sí, chicos. Sí. Y el amarguito del Campari viene al final. Al principio es como un quinotos al whisky, tiene gusto el quinotos al whisky al principio. Está muy bueno, está bastante bien. Vamos a comer helado de palta. No me puedo imaginar a alguien en una reunión diciendo, bueno, qué gustos hay, qué trajiste en un cuarto de helado. Y chocolate, dulce de leche y palta. No hay palta. No, no, este es horrible, en serio. Qué plastilina. Claramente se le siente muchísimo el gusto a palta. Es bastante cremoso. Es feo del feo, de verdad. Es sorprendentemente rico. Uno no espera que un helado de palta le pueda llegar a gustar, pero está bien. Tiene como un gusto a bien dulce, impresionantemente dulce. Sigue siendo algo medio complicado porque tiene esa cosa salada. Ah, es muy feo. La textura es horrible también. No. Bueno, Fernet. El trago preferido. Este tiene gusto a café. Es café, no es Fernet. Y es muy rico, pero es café. Como gusto a café, está rico. Y como Fernet, inexistente. No, no es Fernet. Esto definitivamente no tiene gusto a Fernet. Está bueno. Está bueno. Pero una previa, ¿qué crees que este helado es Fernet? Ahora vamos a probar el helado de Roquefort. Quiero que sepan que tengo miedo. Roquefort, una de las peores comidas que existen en el mundo. Vamos, eh. Tiene mucho gusto a Roquefort. Así que va a estar muy mal esto. Porque es como que se le siente mucho el gusto al queso y a la vez tiene algo un poquito dulce que lo hace más tomable. No sé, como una pizza, por ejemplo, y después, bueno, ¿qué hay? ¿Helado de Roquefort? No. Es horrible. No, no. 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 A ver el martini. Ya creo que tiene un gusto medio raro. Me da un poco de impresión igual. Tiene como una especie de semillitas. Pero parece comida de bebé. Otra vez tiene mucho alcohol esto. Es rico igual. Pero no veo a James Bond piéndose un helado de martini. Se le siente el alcohol, pero creo que no tiene mucho gusto a martini. La textura tampoco está tan buena como de un helado. Me parece que este no... Este no está probado. Y el último helado de berenjena. Si el Roquefort es la comida más fea de la historia, la berenjena está en el puesto número 2. Vamos a ver. Que tiene pinta de ser pasta de berenjena, la ropa ganoush, pero congelado. Ojo. Ey. Esto es muy particular. Lo bueno es berenjena en cualquier estoque. Lo bueno es berenjena en escabeche. No parece muy bien berenjena. Safa igual. No. Definitivamente no. Es muy salado. No es helado esto directamente. Es como comer una comida en forma de postre. Bueno, conclusiones. ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí, el de Martini. ¿El de Martini? El de Martini. Estoy de acuerdo. Yo creo que el Martini, para mí, es el puesto número 2. Pero el que más me gustó, me parece que fue el de Campari. ¿Y el más fío de todos? Palta. Me parece que palta. En realidad, bueno, berenjena primero y después palta. Palta Roquefort ahí, eh. Palta Roquefort. Pero yo creo que palta es peor. Bueno, igual creo que la conclusión es que ese tipo de Gustavs, palta, berenjena, de Roquefort, no da a mezclarlo con el chocolate, ¿no? Están aprobados hasta ahí algunos. ¿Otros quizás? En algún momento les damos una oportunidad. Vamos y compramos un helado de... Un cucurucho de berenjena. Sí, puede ser, ¿no? Perfecto.